15 años 15 años 15 años 16 años tus primaveras lindo canto en tus 15 años tus primaveras lindo canto nuestro Dios señor de paz sea siempre en tu caminar dulzura de amor felicitación te decimos de corazón tus tiernos padres tus familiares y amigos semá semá tus tiernos padres tus familiares y amigos semá semá niña TH Dios te bendiga en tus 15 años en tus 15 años tus primaveras lindo canto en tus 15 años tus primaveras lindo canto no 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 Gracias por ver el video